y y hemos llegado a los 4 que son 8 4 que de sops madre mía gente que puta locura osea no sabéis la ilusión que me ha hecho levantarme esta mañana y ve 4.060 y yo hola que locura gente muchísimas gracias de verdad sois increible sois cada vez mas sois cada vez mas en general sois cada vez mas y cada vez lo estamos pasando mejor aunque haya un monton pero monton 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 de comentarios haters en el video de goteo os voy a decir una cosa si estais viendo este video y venis de goteo o lo que sea sinceramente yo esas personas en mi canal no las quiero lo siento mucho osea yo se que duki dijo que los topos hay que hacer la tojeza y todo el tema pero si estais por lo que dijo duki me parece estupendo me parece estupendo pero tampoco tampoco amigos tampoco porque a mi que me vengais insultando un comentario 2 3 4 pero 100 a donde hemos llegado a donde hemos llegado enta a donde hemos llegado me pongo un poco mas serio en esta parte porque no lo veo normal no lo veo normal yo un comentario 2 3 4 vale pero es que hay un chaval que se ha cebado se ha cebado ha dicho ostia yo es que a este chaval le tengo que hundir la vida y que sepas a que a mi no me vas a hundir nada si tu eres el que me estas dando visita poniendo cada comentario osea a mi no me vas a hundir nada osea básicamente es que se ha cebado pero de poner 20 comentarios en el solo y respondiendo a todo el mundo así como por ejemplo me ha dicho un chaval eh gran reacción no se cuanto y el que gran reacción de que ostia de cago en la puta jajaja y todo ha cebado todo ha cebadisimo el chaval iba a matarnos a matarnos a que todo asi que mucho cuidadito si comentáis en el video de goteo que pueda haber por ahí una especie de fiera vale jajaja nada gente eso espero que os mole la reacción venimos con Kemba Walker de Latio Carrión por Paz Bonit no me ha aparecido la notificacion tengo activado la notificacion y me ha tenido que aparecer en recomendado eso ya me parece la ostia eso ya es una cosa que a mi youtube me esta dando en el pechito y nada muchísimas gracias si todavía no habéis visto el video de goteo y estáis viendo este por favor iros al video anterior y lo veis vale que estamos los novenos así cuando buscamos goteo de ración y bueno vamos a ver si podemos subir la listilla esa de buscando goteo de ración y nada gente muchísimas gracias por el apoyo de verdad es muy grande es muy grande el apoyo osea que mas de 100 personas se hayan suscrito ayer porque a mi me dan muchas ganas de seguir os lo digo en serio a mi me dan muchas ganas de darle duro a las raciones de darle duro a mi canción que se empieza a grabar mañana de darle duro a todo vale de darle duro a todo de petarlos en este mundillo y me dan ganas de seguir así que nada si queréis acompañarme en esta aventura tu que estas viendo este video y no lo has visto en tu vida seguramente o si llevas suscrito mucho tiempo ponedmelo por comentarios que próximamente hará un sorteillo por los 5k y hará un sorteillo de cositas que seguramente os gusten a muchos si jugáis al fornite o no jugáis al fornite o lo que sea vale osea si con que si no jugáis al fornite también vais a tener sorpresas así que no hay problema gente y utilizar mi código en la tienda de fornite que la verdad aparece por aquí siempre en pantallita y nada eso solo si no tenéis nadie que me apoyáis en la tiendilla de fornite la verdad es que si me apoyáis me daríais un un gran support así que nada vamos con Kemba Walker no se que va a ser no se que estilo va a ser no he vivido una mierda pero nada y luego vamos con otra de monkey vale va a tener hoy dos reacciones creo si solo dos y tenemos el AFT monkey ya os lo he dicho en el video de ayer de duco va a tener mucha repercusión ese hombre ese hombre además me encanta mucho como hace la música se ve así como como en plan ay y nada me mola mucho como hace la música ese hombre así que nada le tendremos varias veces por el canal y vamos con Kemba Walker a ver que nos van a ver que nos dan que mojones se me ha movido grande que mojones se me ha movido grande porque si no no hay vídeo el otro además tuvisteis la la referencia la habéis tenido en el otro en el otro subió el de animal vale de Eladio Carrión y Brian Mayer y a los dos días ya no estaba osea básicamente es que si no más justo os lo digo en serio yo veo tres reacciones que hay más segundos si hay alguien que sea que reaccione que vea cosas de estas vale decirme porque a mi me tiran los vídeos y hay gente que veo que tiene más segundos en el vídeo no se los tiran por favor ojito a la que se acaba de tirar mucho ojo hostia la virgen maría tarito tiro 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 tarito tiro 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 no viene fuerte viene fuerte y lo sabemos la cabeza al bicho como Jimmy Newton jajajajaja es que riman con mierda muy buena pero la imagen no la he llevado a comprender del top osea supongo que se eran jugandose los dos pasandose lo guay pero como un gif super raro en la mano me parece la leche O sea, hacen cosas que yo no he visto en mi vida Yo no he visto un tío con una especie de gif o imagen parada Con la mano así Y que se mueva sola, tío Es que eso mola muchísimo Se la están sacando Es que termina muy bien Además está dando todas las terminaciones con la O Y con la O se pueden hacer muchas cositas Ya os lo digo yo Con la O se pueden hacer muchas cositas Pero están muy guapas Voy a ver cuando entra Basbunny Porque va a ser la típica que Basbunny le va a dar ahí cambio Basbunny nos va a dar el cambio Y va a hacer que la canción ¿Cuántas visitas tiene? 180.000, raro, raro es O la ha publicado en un momento muy malo o raro es Pero va a hacer que, si Dios quiere Vale, eso sí Además las terminaciones se ven vení O sea, no me digáis que lo he visto antes Por favor Porque está con la campanita Y no lo he visto No lo he visto Lo digo en serio No lo he visto Es que os pensáis que veo los vídeos antes No sé Es que Manera de demostrar eso Yo os digo que no hay Pero Es que no hay otra cosa que me creáis a mí De Tú que estás viendo esto Te lo digo No lo he visto Es que os lo digo en serio Pero las terminaciones de Newton Porque Como se ve que termina Y luego hace el Eso se ve que termina Y entonces está muy claro Lo que va a más o menos decir La terminación Porque no sabía que iba a decir Newton Totalmente Oh, bitch Qué guapa está, tío Cuando le mete duro Cuando le mete duro Porque además que se encabrona, ¿sabes? Dice Newton Se encabrona muchísimo Y cuando se encabrona Y ya va a poner un día bien encabronado O sea, bien encabronado Hostia, la que puede dar O sea Una canción que haga el bien Encabronado Ojito Por cierto, dijo una historia Que va a grabar su segundo álbum ¿Hay ganas o qué? ¿Hay ganas o qué? Ey, es que se ve venir Es que se ve venir Las putas mierdas de terminaciones Se ve venir Se ve venir Además lo hace muy bien Va a ser la típica canción Que va a entrar con el flow ¿Vale? Que ha entrado con el flow De Eladio Carrion ¿Vale? Ha entrado con su flow Siempre Eladio Carrion siempre Sin un momentillo ¿No? La misma Eso Pero vamos a poner Es que te va a dar Subida, bajada Subida, bajada Subida, bajada Y no te vas a esperar Ninguna nunca La lambo y la mercedes Que nunca los guío La lambo y la mercedes Que nunca los guío Que nunca los guío ¿Qué cojones? A ver, la lambo y la mercedes Yo sé que tienen En plan Un chico que invierte Que invierte En bitcoin Olé tío Olé tío Olé Que bien lo estáis haciendo Pero ¿Sabes lo que me ha faltado En esta canción? Que lo digo ya Porque ya está terminando Me ha faltado que Se entra Papuni Y eladio Carrion En un mismo estribillo Porque ha hecho parte Deladio Carrion Y ha empezado Sin nada Sin estribillo Yo creo que no tiene estribillo La canción, ¿vale? No tiene estribillo Si no recuerdo mal Y ha entrado Parte deladio Carrion Parte de Papuni Y se acaba la canción ¿Ya está? Es como Oye, mira Tito Tito Vaz Vamos a hacer Una colaboración Ah, sí, perdona Dime qué quería Nada, que yo ya he hecho mi parte Que hagas la tuya La juntamos y se acabó Y es que me gustan Los proyectos que se juntan Se fusionan cada uno ¿Sabes? Pero bueno También está guapo Ya nos dejan todo bitch Ya está Esta, esta que sale aquí La de la izquierda Es la que me eliminaron Me cago en la leche No, no Esa canción Esa canción me hicieron así Venga, chalito Nos vemos Y ya reemplaron Y dijeron Ya no vas a hacer aquí nada más Y nada Me la eliminaron Pero bueno Ya hemos terminado En esta reacción, gente Me veníamos arriba Con más boni Con más boni La verdad Me ha dado bien en esta canción Me ha gustado mucho En esta canción Y nada Espero que os haya molado Como siempre No olvides dejar vuestro like Suscribirse Poner mi código en la tienda de Fortnite La verdad Muy importante, gente Muchísimas gracias Si me apoyáis Los que me apoyáis Muchísimas gracias Y nada Nos vemos en una próxima reacción Con más y mejor Seguramente dentro de Muy, muy, muy poquito Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!